Atrápate Microcosmos Vuela Oye, escúchame, oye, relájate, oye Simplemente oye Oye, escúchame, oye, relájate, oye Simplemente oye Si se complica la vida, no encuentras salida Entrada a la subida, espacial está prohibida Por leyes suicidas, controladores de todo espacio No permite ocio, voluntad y juicio Cada uno tiene decisión socio En beneficio personal, mental Habrá claro, sé legal, no confraudes ilegales Si confundes, no sabréis de lo que vale ¿Estamos? Esto es lo que somos ¿Cuál es el pero o el como? Si ando tranquilito por las calles que asomo Mi rap, hacer todo relax El humo en el lugar A ver si te enamoras al pasar Lo puedes cuestionar, también te puede agradar Lo pienso y lo enrollo, no lo dejo de fumar Me concentro, penetro en el centro Presento mi argumento Presta atención, sea atento Compañeros del lamento Pónganse Bobby Será que no le está para seguir Y hay que seguir, sí Contribuir para que crezca fuerte la raíz El matiz necesario La matriz sumergida al escenario Sentado en el barrio No encontrarás respuesta a la inquietud Complota el inconsciente Apaga esa tele y vente Oye, escúchame Oye, relájate Oye Simplemente oye Oye, escúchame Oye, relájate Oye Simplemente oye Simplemente oye Oye Oye